Trigon es un manga escrito e ilustrado por Yasuhiro Nickton, el manga se realizó en 1995 y concluyó en el 2008, el manga se adaptó en un anime en 1998 con un total de 26 episodios, una película animada que fue estrenada en el 2010. Trigon narra la historia de Vash estampida y de las dos empleadas de la sociedad de seguros Bernadette, Mary Striffer y Millie Thompson, que tiene la misión de seguir y minimizar los efectos del caos que persigue a Vash a donde quiera que este vaya, este esconde su verdadera personalidad, aprenando entre idiota inofensivo y un guerrero implacable, pero es siempre un pacifista, asérrimo e imparable. Básicamente la historia se centra en el enfrentamiento entre Vash y su hermano Kerry, se desarrolla en el planeta Kuzmog, donde varias naves colonizadoras terrestres estrellaron un siglo atrás, al ser un planeta con muy poca agua, prácticamente desértico, se ha desarrollado una civilización humana que es similar al viejo oeste estadounidense, existe una interesante mezcla de tecnología antigua y nueva. Trigon es un anime corto pero completo, llena de acción, los genes son muy buenos como sus personajes, escenas disparatadas, con mucho humor, una animación muy buena para su época y una banda sonora increíble. Reúna muchas características para enganchar a la gente, una trama interesante, mucha acción y una buena dosis de sentido de humor. Por supuesto, el dibujo es muy bueno para su época, lo que realmente es increíble de Trigon a mi parecer la capacidad de presentar una historia que te llena de tantos niveles diferentes, te hace reír, te emociona, te confunde y lo más importante te hace pensar si así lo quieres. Los niveles de interpretación de la película son variados y mucho más complejos de lo que se ve a simple vista, puedes disfrutarlas sin pensar pero al pensar te das cuenta de lo mucho que tienes por dar. Tengo que dejar claro que si buscas una serie de acción pura y dura, esta no es tu serie, entre otras cosas porque aunque no hay pocas escenas de tiro, el objetivo del protagonista es sembrar amor y justicia por el mundo, por lo que esto no provoca escenas de tiro que estén a la altura de otras series. Espero que les haya gustado, denle like y suscríbanse que nada les cuesta.